¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? El estadio vibra con la emoción de suscribirse ¡No, venga ya, hombre, venga ya! Venga, no, no, no vamos a hacer sangre No vamos a hacer sangre, ¿vale? Vamos a hablar de esto Aunque ya me esté mirando con cara, bueno, cara inexpresiva, pero bueno Cara de... Dos putos rojos, ¿vale? Ya está Nada, tranquilos, no hagáis sangre Oye, Julio, explícame Si hace tanto sol o tanto fuego De las... Bueno, de las herrerías Los... ¿Cómo los llamaban de los come? Los hornos, sí, pero Lo que está por encima era los hornos para hacer los moldes De los herreros, de las máquinas de guerra de Darkseid Bueno, da igual Si hay tanta luminosidad De los fuegos ¿Por qué es... Es porque... Mira De verdad vamos a seguir hablando De los problemas de luz Que tiene Zack Snyder A él le gusta todo Excesivamente oscuro Sí, este bicho podría tener mil detalles Que con la... Absurda luminosidad que da No se ve un carajo Pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Que luego me llaman hater Por no comprender por qué hay tanta luz en la habitación Y estos estar como en penumbra No pasa nada Oye, no pasa nada Hay gente que le gustan las cosas mal hechas Pues ya está Oye, oye, ¿por qué no? Hay gente que disfruta mucho con Scary Movie Pues esta es la Scary Movie de los superhéroes No pasa nada Bueno gente, vamos a hablar Tenéis el Discord abierto, ¿vale? Por si queréis Los suscriptores De Twitch Y miembros del canal de YouTube Queréis hablar Pues tenéis el Discord privado abierto Para ello tenéis que ser Como el nombre indica Suscriptores de Twitch O miembros de YouTube, ¿vale? Que es la forma ideal Maravillosa, perfecta De apoyar el canal Además, oye Tenéis El enlace De Paypal Por si queréis aportar Oye, un dólar Cinco, diez Lo que os dé la gana Oye Lo que os salga del corazón Del corazón Dice, hostia Julio me entretiene Voy a ayudarle Para que se compre algo No sé Algo bonito No les dé dercat, ¿vale? Y sí, estoy diciendo humor Es humor, gente Es humor No lo entendéis Fanáticos de Snyder Es humor Humor Ríete Esto llega a ser en Marvel Y digo que es una mierda Pero, ¿qué pasa? Que porque es DC Tengo que decir que está bien Pues no Lo veo Bueno, lo veo No lo veo Porque realmente no se ve O sea No se ve Estamos en la época De Ray Tracing De los videojuegos Y Zack Obsesionado Con que no se vea Nada de lo que haga Pues ya está Oye Oye, si es así Si ese es su estilo Que no se vea Nada de su trabajo Oye Pues ya está Va un parademonio Tapando la luz Con una manta Son los villanos Si, a lo mejor Que son vampiros Yo qué sé No lo entiendo No lo entiendo Los problemas de luz Que tiene Es que es absurdo La escena Un montón de luz Y esta gente Por alguna razón Oscuros No, pero Julio ¿No ves que la luz Le entra por detrás? No, no Es que esta luz No es solar Es de los hornos De Apocalypse Está en todos lados 24 horas ¿Vale? Los hornos de la guerra Nunca descansan Al menos esas en los cómics Bueno, en fin Venga, vamos a la de varias noticias Y ojo, ojo Hoy es un gran día Para Warner Es un gran día Para Warner Digo, o sea Otro teaser De Zack Otro teaser Y aún queda otro Porque Zack En vez de una persona Normal Y lanzar un trailer Ya lleva Tres teaser Mañana otro Cuatro teaser Para un trailer Pero no, no No, no Que ese hombre es normal Da igual O sea, da igual No pasa nada Total Es divertido Bueno ¿Sabéis que ha pasado En Warner? A ver Responderme Intuís Pensáis Podéis Vaticinar Que ha pasado Que ha pasado En Warner Además De otro teaser De Zack Snyder Ha pasado Algo muy Interesante Marc ¿En qué te basas En qué te basas En qué te basas Vaya Pues al final Mars El Mars En que tenía Razón Otra cancelación Y no Y no la primera Del año No 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 se va a hacer Julio Pero si la Anunciaron Ya la Anunciaron Como dije Hace tres semanas Para quedar bien Ante los accionistas Ya hablaron Con los accionistas Vamos a cancelar Ya Ya Me importa Tío Vamos a cancelar Por Dios Que más Da Esta gente No se entera De nada Y aquí Tenemos A Deyling La jefa Rodríguez No, no Se llama así La jefa Vale Que era la guionista De esta serie Vale Una guionista De origen cubano En Los Ángeles Que No creo que Que nadie Hagan como Snyder Lo de Defender su visión Con hashtag No 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 Yo creo que A la pobre A la pobre no Vale Así que Algunas Noticias Tristes Para todos los que Preguntan Wonder Girl No será recogida En CW Estaba muy orgullosa Del guion que escribí Ojalá pudiera Haber compartido El mundo Que cree Pero desafortunadamente No estaba destinado A ser Gracias por el entusiasmo De todos Significó mucho Para mí Y esto lo hacen Dos días después De que Warner Presentase Sus cuentas Ya se lavan Ya se lavan las manos Ya han quedado bien Con los inversores Ya Pero Julio Tú piensas mal De Warner Es que Yo pienso mal De Warner Siempre O sea No Al menos En la división De superhéroes Vale En otras cosas Ya Bueno Pero lo de superhéroes Pienso fatal De ellos Tanto rato O haciendo mal Las cosas O cancelando Es así Y dirás Pero Julio Y entonces Que pasa con Melissa Benoist No Benoist O Benoit La estrella Ha firmado Un contrato De televisión General De varios años Con Warner Bros Televisión Junto con el lanzamiento De su propia empresa Three Things Production Producción es tres cosas Bueno Un nombre como otro cualquiera Vale No solo para Supergirl Sino para hacer varias cosas Vale Así que yo creo Que ella Se pagará De su bolsillo El intento De alejarse Del personaje De cara Para que Para que no la encasille Que ella Coproduce Una serie Es más fácil Que pueda hacer Otros papeles Porque ella está Coproduciendo Una serie Vale Es un movimiento Que yo veo Inteligente Vale Pero bueno Pero bueno Oye Cosas que pasan Y ahora Otro teaser De De Yo creo que Estás viendo Fuelle 52.000 Me gusta Está Está bajando Zach Oye Zach Pero yo Yo te apoyo Yo te apoyo Ok Tú tranquilo Que yo te apoyo Hermano Te apoyo Sabes que nunca Te olvidaré En dos días Por si pudiéramos Como si se nos pudiera Olvidar ¿Verdad? Como si nos Si no Hubiera un Ejército De individuos Haciendo que esto No se olvide Quieran con su vida Cuando se estrene Esta La película Es lo que más Quiero saber Tío Esto ya lo he visto Me aburro Me aburro Uy Esto es nuevo Ah mira La Abuelita bondad Que por supuesto Como es de Zack Snyder No parece En nada A la abuelita bondad Pero no Pero Pero no Pero que Zach Lea muchos cómics ¿Vale? Zach Lee muchos cómics La abuelita bondad ¿Vale? Y parece Squid Silver Y delgadita Y bonita No Él ha confirmado Que es la abuelita bondad Él En vero Se lo preguntaron Y dice Si Si es No se parece Una mierda Pero en ninguna Encarnación En ninguna Tío No Pero Zach sabe de cómics Zach el perfecto Hombre Vamos a ver Hombre A ver Zach Tiene algunos Algunos momentos Pero ¿Qué comile yo De la abuelita bondad? Que la ha hecho Joven Estilizada Y Atractiva Prácticamente Superman Y mira Ella Ella es un Bicho Tiene Aparencia Humana Pero es Grotesca ¿Vale? Pero bueno Que no Que no Que Que Zach Ha leído Muchos cómics ¿Vale? No seré yo Quien lo Que lo critique ¿Vale? O si Bueno Y tenemos Aquí a Darkseid Con una pose Súper Súper Rara Está como así Como con los brazos Girados Hacia afuera Tiene que ser hasta Incómodo De poner Pero no pasa nada Que es Darkseid Él puede hacer lo que quiera Porque ahora sí que es Darkseid ¿No? Ya no es Uxas O sí No sé ¿Les irán llamando Uxas? No tengo ni idea Como le llamaron Uxas Durante tantos años Esta gente Ya no sé Si lo llamarán Darkseid Si Darkseid Va a bailar El Raider for Night Yo creo que sí Batman disparando Para demonios Me aburro La ola Me aburro Esto ya lo hemos visto Me aburro Eso es la barrera Del tiempo ¿Vale? ¿Cómo que qué qué? Increíble Qué maravilla Qué maravilla A Zack Snyder Finn Zack Snyder Justin Lee Directed by Zack Snyder Él Él se lo guisa Él se lo come De hecho Él está haciendo La promoción Prácticamente Él 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 solo Prácticamente Él se la hace Él solo Warner Muy poquita O ninguna promoción Él está haciendo No lo entiendo Hay un poco De película En Zack Snyder ¿Verdad? Es raro Es raro Pero oye No pasa nada ¿Verdad? Y Julio ¿Qué te parece El diseño? Que la abuelita bondad Es una vergüenza Darkseid Bueno Os soy sincero Os soy sincero Está mejor De lo que De lo que parecía ¿Vale? Pero Con la colocación De los brazos Es absurda Oye Me ha criticado Mucha gente ¿Y tú qué sabes? Yo soy Bueno He sido escultor Esto es mi campo Perdona O sea De estas cosas sé Y la postura Es súper Extraña Hace una cosa Estar en casa Mirad como Están puestos Los brazos ¿Vale? Intentad En casa Poneros en casa ¿Vale? Poned el brazo Tal que así Intentadlo Os va a doler Os va a doler O os va a molestar Mucho Es estar así Mirad ¿Eh? El brazo Hasta aquí Joder Que La cámara Es lo que es Gente No que pone No que pone cámara ¿Vale? A ver si me pongo Más chiquito A lo mejor Bueno Es que el ángulo Es el mismo El brazo Recto No Un poco Hacia afuera Importante Un poco Hacia afuera Y el antebrazo Con la mano Así Girado Así Ya Os va a hacer Provocar tensión Os va a doler No, no Estar así Molesta Molesta Es una postura Lo que se suele decir En escultura Postura Antinatural ¿Vale? Y Julio ¿Por qué es tan Hated De fijarte En estas cosas? Porque soy Escultor Y la verdad Lo digo Ya miro Bastante mal A esto Porque mucha gente Lo tiene Como una genialidad Cuando es una cosa Bastante cutre Pero cierto es Que es mejor Que lo que vimos Hace unos días Dali dice ¿Mola criticar Por Criticar? No Critico Porque soy Escultor Y porque Le tengo asco A Isaac Snyder Tengo mis razones Lo que pasa Julio Es que lleva Drax Bajo el brazo Yo le he cogido Asco A esta película Tres años Diciéndole A gente Es la mejor Película Y veo Errores De Novato Oye Mira Dani Un ejemplo Haz lo que te he dicho yo De la postura del brazo A ver Que te pasa Y segundo Dani Explícame La luz Una sala Tan super iluminada Y que los tipos Estén oscuros Es extraño Tú crees que no Lo tienes mal Vale Es así Tío Oye Y no pasa nada No pasa nada Porque se Porque se Critique He dicho que está mejor Que antes Hombre Por Dios Está mejor Mira que postura Mira que postura Me amo Palante Vámonos Amo Amo Es rara Es una postura Muy extraña Pero no pasa nada Y la Abuleta bondad Patética Tío Un porte Tan Esbelto No mola Nada Pero claro Que seré yo Solo soy un simple fan De DC Que ama a estos personajes Y le revienta Me revienta esto Como lo que hizo Taika Waititi Con el mundo De Thor Me revienta Muchísimo Pero claro Para esto Hay que amar a los Amar a los personajes ¿Vale? Es como Es que mira la postura ¿Vale? Oye Superman ¿Qué pasa? Es rara Tienes una postura Muy extraña En vez de ir Amenazado Mira Una postura De fuerza Sería Con el brazo Los codos Hacia afuera Que es la Forma natural De un ser Humano De andar De un primate Incluso Incluso Los gorilas Con las manos En el suelo Andan con los codos Hacia afuera Pero Estar andando Con los codos Hacia adentro Y lo trae Hacia afuera Se ve Antinatural Pero Julio Es un alienígena Mera suda Se rige Bajo las reglas Antropomórficas De los primates Porque Tiene la forma De un ser humano Es así Lo siento mucho Vamos Vosotros Os vais a pelear En la calle Imaginaos Os viene alguien Oye tú Te voy a robar Y te viene Andando Así Te voy a robar Y tú dices Pero 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 Tío ¿Dónde vas? Hola Buenas Hola Cer Cer ¿A ti te parece Amenazante Natural Andar con los codos Hacia adentro? No Para nada Así No Si eso está Estaba mirando Justo cuando entré Que Se ve extraño Hay algo rayo Pero Pero Yo siento que Y esta pose De las manos Y esta pose De las manos Mira que pose De las manos Es que Es que eso es lo que Te iba a decir Que yo siento Que en el dibujo Yo no soy experto Si en dibujo Pero yo Veo que Está rara la proporción Como del codo Hacia adelante Eso es lo que Encuentro raro No sé si será La perspectiva La luz La posición No tengo ni idea Porque no soy de dibujo Yo dibujo Horrible Pero está como muy corto Es como raro En temas de Dibujo Y de escultura Una cosa Que nos enseñan Mucho es Mirarnos al espejo O tener Un modelo Humano delante O Lo que me encantan Los muñecos De madera Articulable Para buscar Las poses Y emularlas Y esta pose A probarla En vuestra casa Es que Os van a doler Los brazos No es natural Para nada Que como Es que Aquí se ve Tanta dejadez Tío Esto como No la No lo han Pensado Tío Vamos a buscar Esta si me gusta No si Esta mejor que antes Claro que si Pero el problema Del bra pose Bueno Y que piensas De Hombre A veces Aunque no sepas De escultura De dibujo Hay algo Que te puedo Preguntar Tu sabes De videojuegos No Ah si Y en los videojuegos Nos fijamos mucho En la luz Que te parece Una habitación Super iluminada Con esos rayos Enormes De luz Que los tipos Se vean Oscuros No sé La iluminación Igual en la foto Anterior Yo creo que Está Más mal Que en esta Pero de todas Forma Está extraña La iluminación Yo creo que Están demasiado Resaltada La sombra Yo creo que Le están dando Demasiado aspecto Oscuro Hay demasiada Sombra Cuando hay rayos de luz Yo creo que Eso está medio extraño Pero en esta No está tan mal Como en la foto Que vimos ayer Cuando vimos la otra foto La de Steppenwolf Esa sí que La iluminación Estaba Pero eso Sigue Sigue la película Eso sigue No sé Seguro Pero en esta No la veo tan mal Pero sí creo que Le están dando Demasiado retoque A la sombra Mucha oscuridad Oye Están dando demasiado Resaltada Pregunto Tanto Tanto era Pedir a Zack Snyder Oye Zack No te leas un cómic Pero por lo menos Míralos Os imagines Esta misma escena Esta misma Con Darkseid Con los brazos Cruzados En la espalda Que es lo que Es lo clásico de él Me puede ser más clásico Esto Es lo suyo Como diría Local Meme Tú Haz lo tuyo Esto es lo de Darkseid Está En plan Super reflexivo Esta postura En los cómics Bueno y en el tema De datos marciales Es una postura De tu plena confianza De rendición O mejor dicho Exponer Todos tus puntos vitales Al enemigo Como dando a entender Que no me importa Superman No eres nadie No me vas a hacer daño No está Con los brazos así No no Está Totalmente expuesto Sereno No eres nada Kalel Pero no Zag prefiere Ignorar La realidad del personaje Y Y Hacerlo Zagrajo ¿Dónde está? Se me ha ido Zag Por Dios ¿Dónde estás? Oye Se me ha desaparecido Zag Zag ¿Qué pasa? No seas tímido Hombre Aquí 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 No no Es que desapareció Aquí Está escondido Está escondido Oye a Julio Pero los brazos No Si va a lanzar El rayo Omega Como parece Está en pose De ataque Y está con los brazos Y Pobrecillo Pero bueno Tranquilos Oye ¿Os acordáis De lo que dije Hace Dos semanas O tres Mirad esto Última hora La versión En blanco y negro Que la va a lanzar Oye ¿Cuándo habéis visto En una plataforma De streaming Versión normal Y versión en blanco y negro O ¿Qué pasa? ¿Que la va a vender ya? Versión en blanco y negro De la Justin Lee De Zack Snyder La justicia Es gris Del título oficial De la edición En blanco y negro De Zack Snyder Que como Ya O sea Automáticamente Ya No vaya a ser Que la gente La vea Y no me la compre ¿Eh? Joder Las ediciones en blanco y negro Tardar No sé Seis meses Un año No, no Ya directamente Hay que aprovechar Hay que aprovechar Niño No vaya a ser Que ves la película Y nadie la compre Jajaja Madre mía Y mira Y mira 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 Esto Hay que pensar De esto Mira Mira Que mal Hecha la versión En blanco y negro Mirad Es simplemente Un filtro Y dirás Julio ¿Pero por qué Dice que está mala? Porque es oficial De HBO Max Y los que sabemos Un poquito de imagen Mira Se ve casi Piselado Se ve borroso Tío Esto significa Que los blancos Y Y negros No están bien Bien trabajados Por eso se ve difuminado Y mira Que ¿No os parece Una sensación extraña? Mira ¿Pero Julio Que está hablando? Mira Pues mira Pues más fácil Versión de Logan ¿Vale? Esto es para que Entendáis un poquito Es de superhéroes Para que veáis la forma La versión En blanco y negro Tiene que tener Los colores muy nítidos Casi Digitalizado Mirad ¿Estáis viendo? Aquí no se ve Como si estuviese Mal digitalizado Simplemente se ve Poroso Porque está dando A entender La densidad De la luz Que sale de la casa ¿Vale? Aquí Como no está En oscuridad Es super nítido El fondo ¿Veis? Ahora está Recargando El que está Cargando Que no soy yo ¿Veis? Está cargando No quiere cargar internet Se ve así Porque está cargando Bueno vale Vamos a cambiar A otra A ver si carga Mira Está cargando ¿Veis lo nítido Que se ve? Lo precioso Y la oscuro Y por ahí la resolución Resolución Esta imagen está A 700 A 700 Pues 393 Y nada Pues Zag ¿Qué hace? Pues Zag Hace Por lo suyo Y ahora se me ha vuelto ahí Tío Aquí Y esto es oficial De HBO O sea Haces Estas Imágenes De promoción Tan feas Tío Esta Esta está bonita ¿Vale? Esta sí se ve bonita Pero claro Luego vemos El pelito ese Pero bueno Da igual Está bonito Henry Cavill Que bonito está Aquí vemos Otra vez Lo que estamos diciendo Se ve borroso Tío Mira No tiene Casi se le notan Los Aquí los píxeles En la En la nariz De Jason Momoa Bueno Pues nada Y nada Que feo se ve Esto en blanco y negro Os acordáis ¿Os acordáis que lo dije Que este ser Plateado Se iba a ver Horrible En blanco y negro Pero da igual No pasa nada Tío No pasa nada ¿A qué no pasa nada? ¿Cer? No pasa nada ¿Qué haces ¿Qué haces un mal trabajo? Da igual Es la mejor Pelico de los superhéroes De la De la De la historia Nadie la Nadie la he visto Pero es la mejor A ver ¿Alguien duda Que sea la Mejor? ¿A qué no? No te rías Fer Es un momento Serio Es un momento Serio A ver Tú dudas Se va a transformar En una persona Que no se cuestiona nada Y que acepta Todo lo que dicen Sin ni siquiera comprobarlo ¿Tú dudas Que va a ser En la mejor De la historia? Claro que sí Por supuesto No ha salido Pero en la mejor De la historia Hombre Vas a dudar de esto Claro 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 No queda oro Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Marvel le debe de tener Envidia a Warner Porque tienen una Obra maestra Seguro que sí No, no Estoy seguro Una Una película Que le ha costado A Warner Tres años De mierda En Twitter Y en temas de dinero Le costó Bruto A Prox 430 millones ¿Cuánto ha costado esto? Sumándolo todo Obviamente La producción inicial Más El bigote Más El monto de HBO ¿Cuánto habrá sido? Vamos Super rentable Este Este Frankenstein ¿Vale? La madre que lo parió Pero en fin Vamos a hablar de cosas felices ¿Vale? Cosas Marvel Bueno Ah Que aburrido ¿Cuánto habrá sido? 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 ¿Cuánto habrá sido?